Díganle que ya pasó, que ya lo olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro, pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro, coreyané Díganle que ya pasó, que ya lo olvidé Que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro, pero qué bueno que se fue Díganle que ya no sufro, coreyané Díganle que nunca me vieron sufrir Que todo fue tan fácil, solo tuve que seguir Que el dolor fue muy leve, nunca dejé